Sigue en el uso de la palabra la diputada por Buenos Aires, María Luján Rey. Muchas gracias, señor Presidente. Hoy la sociedad nos convoca a tratar un tema que seguramente es de aquellos temas cuyo análisis y cambio legislativo marcarán un antes y un después. Hace dos años en este mismo recinto, pero también en las calles, en las plazas de todo el país, se escuchaba con fuerza un pedido que desde hace años viene levantando la voz para ser oído, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. No es casualidad, señor Presidente, que eso haya pasado hace dos años, ni tampoco lo es que hoy estemos otra vez analizando la sanción de una ley que acoja ese reclamo. Esta ley surge de la militancia de un importante sector de mujeres y es el resultado de una serie de reivindicaciones que no son más que la lucha por los derechos de la mujer. No voy a detenerme en cuestiones técnicas, ni en cuestiones médicas, ni mucho menos en cuestiones religiosas. Creo que hay que poner el acento en la lucha que nos permite consagrar nuevos derechos. Derechos por los cuales muchas mujeres han dado su vida. Y esta frase no es metafórica ni poética. Literalmente describe una realidad profunda y triste. La lucha del colectivo feminista es de larga data y ha logrado reivindicaciones en lo laboral, en lo social, en lo político y desde hace años ha logrado su mayor visibilidad contra toda violencia de género. Y es en ese marco que debemos colocar la interrupción voluntaria del embarazo. Señor Presidente, hace dos años como una ciudadana más fui espectadora de un debate que por momentos parecía dejar de lado el fondo de la cuestión para derivar en discursos autorreferenciales, en agravios personales, en acusaciones cruzadas que generaron más divisiones de las que ya de por sí tenemos como sociedad. Hoy, como diputada nacional, debo reconocer, debo agradecer y debo valorar sobre todo a las autoridades de las comisiones, pero también a cada uno de mis colegas atravesar este debate con el respeto que exigen las circunstancias. Es importante para mí remarcar con énfasis que esta ley viene a brindar un marco legal a una realidad que no podemos ignorar y que se cobra vidas a diario. No viene a imponer por sobre la voluntad de nadie a actuar en contra de sus creencias o de sus valores. Escuchamos algunas voces que remarcan el concepto de interrupción. Pero quienes creemos que en esta ley viene para ampliar los derechos, ponemos el acento en la palabra voluntario, porque es ahí donde se manifiesta el espíritu de esta norma, en otorgar la libertad de elegir en función del deseo. Pero reitero, esta norma no viene a imponer, viene a darnos la posibilidad de elegir libremente sin el condicionamiento de la ilegalidad. No ocupo esta banca ni me han elegido para señalar con el dedo ni para decir qué está bien y qué está mal. Estoy convencida que la realidad nos reclama la capacidad de legislar en pos de la ampliación de derechos, darle a las mujeres el derecho a decidir cuándo y cómo ser madres. Desde este lugar, tengo el compromiso de aportar a la construcción del país en el que quiero que crezcan mis nietas. Y quiero que mis nietas tengan la libertad de elegir cuándo y cómo ser madres. Quiero que también vivan en un país donde el Estado les garantice la educación necesaria para no tener nunca un embarazo no deseado. La legislación penal que hoy nos rige impone y necesita cambios de manera urgente. El Código Penal vigente ha sido escrito por hombres en tiempos donde la voz de la mujer no se escuchaba, pero esos tiempos cambiaron. Hoy las mujeres están en las calles dando la pelea y poniendo el cuerpo. Hoy no podemos desde esta casa no escucharlas. Señor Presidente, una sociedad madura con las responsabilidades compartidas entre el Estado y los ciudadanos, pero nunca va a crecer forzando a la ilegalidad, a una realidad que nos golpea y nos expone a las mujeres a una nueva violencia. Y es por ello que adelantando mi voto positivo para acompañar este proyecto, porque reitero, entiendo que el ampliar derechos nos mejora como sociedad, quiero sí señalar algunas cuestiones que entiendo es oportuno. Hoy la sociedad vuelve a dividirse y a tomar partido señalando al otro que piensa distinto como el enemigo a vencer. Flaco favor, nos hacemos como país si vuelve a pasar esto y con esta ley. Hoy, acá y ahora, señor Presidente, no puede haber vencidos ni vencedores. Nunca es una buena época para dividirnos. Y mucho menos lo es cuando tenemos que afrontar una crisis como la que estamos atravesando. Hoy nuestro país afronta una crisis sanitaria que no escapa a la del empleo, a la de la pobreza, a la de la salud, a la educación. Y permítame, Presidente, que haga un paréntesis. Me asombró ver en este recinto la presencia del Ministro de Salud, Ginés González García. Hemos estado esperándolo durante muchos meses para que venga acá a dar respuestas sobre muchos interrogantes que tenemos en cuanto a la gestión para afrontar la pandemia. Y bien entiendo que el Ministro está a favor de este proyecto, pero la militancia la puede hacer desde su despacho y recurrir acá a dar las respuestas que todos nosotros tenemos necesidad de evacuar. Sé que esta ley no va a cambiar todos los problemas que tiene nuestro país. Pero la historia nos dice que con cada ampliación de derecho, el tiempo fue el que marcó si fue justo o no lo fue. Pasó con el divorcio vincular, ya lo redondeo. Pasó con el divorcio vincular en el 85 y con la ley de identidad de género en el 2012. Seamos abiertos, entendamos al otro, no hay enemigos entre los que piensan distinto. Garanticemos el derecho de quienes hoy quedan obligadas a la clandestinidad. Respetemos la objeción de conciencia, las creencias, los valores y eduquemos en libertad. Que sea ley, Presidenta. Muchas gracias, diputada María Erfan Rey.